Muy buenas noches, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Podríamos calificarlo de un día de efervescencia política, ya que la Corte Suprema de Justicia dio luz verde al trámite de seis antejuicios planteados por el Ministerio Público en contra de funcionarios y candidatos a elección popular. Así es Luis, cabe mencionar que los encargados de dar continuidad al trámite tienen 60 días para dictaminar los casos. En contra de los diputados Manuel de Jesús Barquín Durán, Jaime Antonio Martínez Loaiza y el candidato vicepresidencial del partido líder, Edgar Baltazar Barquín Durán, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad ha dado trámite a las diligencias de antejuicio y ha nombrado como juez pesquisidor al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Fredín Valdemar Fernández Ortiz. Por un segundo expediente también ha admitido para su trámite por unanimidad Corte Suprema de Justicia trámite para diligencias de antejuicio promovidas por Ivana María Luján Padilla de Salazar y ahora Elizabeth Padilla Arreaga de Villagrán en contra del candidato presidencial del partido Creo Unionista, Roberto González Díaz Durán. En este caso el juez pesquisidor es el magistrado vocal segundo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el licenciado Eduardo Galván Casasola. Un tercer expediente en el cual se admite para su trámite de solicitud antejuicio es el promovido también por el Ministerio Público y la SISI en contra del diputado Mario Israel Rivera Cabrera. El juez pesquisidor es el presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones también del Ramo Penal, el licenciado Jaime Ramílcar González Dávila. Un cuarto trámite que se hace para solicitud antejuicio es la promovida también por el Ministerio Público y SISI en contra del juez José Luis Patampiché. Él es juez de primera instancia penal suplente con funciones en el Tribunal de Sentencia Penal de Izabal. El juez de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Izabal.